¿Le parece? Porque hay un intríngulis, esta es como una teleserie, continuará. Porque Don Javier dijo, no puede ser, tengo que zambullirme a mi basura, tengo que encontrar otro pedacito del quino. Y dicen que encontró otro pedacito, no sabemos si le va a servir o no. Y por el otro lado, Don José Próspero, no sabemos cómo le está yendo. Todo esto lo cuenta Martín Herrera, que los conoce a los dos, está en la casa de los dos. ¿Ha tomado la casa del once, en la casa de los dos? Ah, mira, qué buena. Martín, bienvenido, está en Los Ángeles. Martín Herrera. Hola Tonka, sí, en Los Ángeles, mañana muy fría, solo 6, 7 grados. Y hemos estado desde muy tempranito con Don José Próspero Riberas. ¿Por qué? Porque esta teleserie continúa. El viernes pasado recibió noticias, porque se cumplieron los 10 días hábiles, que le dio la lotería para entregarles resultados al peritaje de sus cartones. Ese peritaje bien ansioso que estuvimos esperando por casi tres horas en Concepción. Y usted nos contaba esta mañana que vino un representante de lotería, un hombre a entregarle noticias el viernes pasado. Por favor, cuéntenos, ¿qué le contó este hombre? Buenos días. Sí, buenos días. Dijo que me trajo 24 hojas del peritaje. ¿Ya? ¿Y? Y dice que él me contó que no se veía abajo el código principal. ¿El código principal del cartón? Sí, no se veía bien. Lo demás está todo más o menos conforme. El cartón, todo lo demás. ¿Qué significa eso? ¿Qué respuesta le dio finalmente? No, me dijo que... Yo le dije, ¿qué respuesta me daba? Dijo que él... Le dije, ¿cómo? No, no hay una gran colegio ahí. Y me dijo, bueno, me dijo, yo soy mantado. Me dijo, de allá no, de la... Claro. O sea, don José Prospero, pregunta. ¿Me escucha? Martín. Sí, sí. Sí, la está escuchando, Tonka. Don José Prospero, o sea, lo que dice el informe es que usted no es el ganador de los 2.400 millones o dice el informe que su boleto no puede ser identificado como el boleto de ese día en que se jugó. Denos más detalles. No, de eso no. Yo no lo leí. No he terminado de leer todavía, así que por eso no tengo... Yo leí el primer... Las primeras hojas no las leí yo, pero todo está... Lo que leí más o menos está más o menos conforme. Pero para entender, ¿no le dijeron tampoco que usted no podía ser el ganador? No, no. Sino que su cartón no es legible, digamos. No, no me dieron más explicaciones. ¿Y tú lees? Por ejemplo, que lo único que dije es que el código de barra no se... No se... No le has podido leer. No se distinguía. ¿Y Martín? No le has podido leer. ¿Tú pudiste ver el informe de Martín o no? No, lamentablemente, Polo, pedimos el informe a don José, pero él nos dijo que se lo entregó a una persona, un conocido de él. ¿Para qué? Cuéntenos por qué entregó el informe. Me entiendo mucho. Le dije, lo... Lo leyera y para que me contara es que... Lo leyera el resto. ¿Qué es lo que decía? Ah, don José lo entregó a un amigo para que el amigo lo leyera y se lo explicara. Eso es, ¿verdad? Para entender. Pero pregunta. Sí, 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 sí. El código de barra, porque se nos pueden poner en pantalla el cartón, porque el cartón tiene diferentes puntos claves, ¿verdad? Para identificarlo. Uno de esos es el código de barra, pero también aparece la fecha del sorteo. Otra cosa. ¿Era legible eso? No, no sé, no he leído lo demás, pero no lo he leído lo demás y yo, ¿por qué? ¿Le dijo que el código de adelante o el de atrás es el que no se ve? Es el código constante y no lo hubiera podido ver. No, porque el de atrás se ve, pero eso no le sirve, ¿por qué no le pide que nos le traiga el documento y lo leemos acá para entender? Lo único que está completo no es que son 24 hojas y lo tengo en este momento, lo mandé para otra parte que me lo vean. Si es que tengo posibilidades de seguir yo luchando por él, pues no, eso lo dije. Oiga, por don José, pero tú... Usted quedó en desventaja de alguna forma, ¿no? Sí, es una persona que entendía que se lo pasé yo, entonces él me va a decir si hay posibilidades de seguir en juicio con la lotería o no. Ya, pero ¿usted le pasó el documento a un abogado? No, una persona conocida que... ¿Tiene abogados conocidos? Oiga, don José, pero pídalo al tiro y mándeselo, se lo puede mandar a nuestro abogado Gavato Mendoza. De una patada, lo lee y le dice al tiro, pues. Le damos la opinión al tiro respecto de ese informe. Es que son muchas hojas. No importa. Pero si un abogado le dice... Un abogado le dice 24 hojas por minuto. Sí, le sacamos fotos. No, si no es abogado, es abogado. No, pero nosotros tenemos un abogado. El dinero se va a leer y lo va a... Oiga, don José, mire. Lo va a ver y lo va a comprender. Nosotros lo ofrecemos. Nosotros tenemos un abogado, como dice Tonka, que nos puede ayudar a descifrar lo que dicen estas hojas. Ah, no sé, pues. No, no. Yo lo quería llevar a la... Yo lo quería llevar a la... A la PDI de Los Ángeles. Por si... Por si... Si ellos... A ver... ¿Qué me resultaba? Don José, mire. En estas cosas siempre es bueno escuchar a un abogado. Siempre dicen que es bueno tener en la familia un abogado. Antes decían que un cura, pero... Discúlpeme, pero ahora no tanto. Perdónen por la mala broma. Disculpen por la mala broma. Pero no hay que generalizar. Pero un abogado sí, así que, Pato Mendoza, ¿qué le aconsejas tú a don José Próspero? Don José, mándenos el informe. Yo encantado lo leo, le doy una opinión. Porque no perdamos de perspectiva que esta es una aparicia particular, esta es una aparicia que hace la lotería. Que no me cabe ninguna duda que es una aparicia seria, responsable y profesional. Pero no perdemos nada y en realidad no nos cuesta nada. Leer ese informe, contarle a usted cuál es el contenido y cuáles son las posibilidades que usted tiene. Porque a lo mejor tiene posibilidad de seguir adelante con esta discusión o a lo mejor no y es bueno que usted lo sepa. Y yo encantado, encantado, no me demoro nada, lo revisamos seriamente y le contamos a usted. Qué bueno. Pato, ¿no se podría repartir el premio entre los supuestos dos ganadores? No, porque a lo largo esto no es un problema como de justicia, entre comillas, solidaridad, equidad en torno al premio. El problema es que si usted no logra leer el código de barra validador, usted no sabe si el contenido del cartón es el que corresponde. Y como no sabe el contenido, no sabe si se lo ganó. Esa es la discusión hoy día. No deja de ser curioso que haya dos ganadores cuyos boletos estén tan deteriorados. Es muy curioso. Es curiosísimo. Es muy curioso. Pero por eso valen la pena esos peritajes y es bueno leerlo. Lo escuchamos, don José. ¿Qué quería decir? Claro. Sí, no sé, yo ese día como me hizo perder la esperanza con lo que me dijo el de la lotería, porque me leyó los primeros párrafos que le dije, no me leía más, de que lo hay, no le dije yo. No se preocupe. Me dijo yo soy, yo soy mandado, me dijo él nomás, la central dijo que está en Santiago, entonces no. Él es de la sucursal de la lotería de Conce. ¿Qué te dice? Oiga, pero don José. Ay, me llame yo. Pero tome nuestro consejo. Martín es un cabro bueno, es joven que está frente a usted. Pásele el documento. La puede ayudar. Si usted le permite, a lo mejor tomarle fotografías con su teléfono de las 24 páginas, las manda por WhatsApp a nuestro abogado. Y así el abogado le va a decir, y no se va a equivocar, porque un abogado es la persona correcta que le va a decir lo que aparece en esas 24 hojas y qué es lo que usted puede hacer. Es nuestro humilde consejo, don José Próspero. Sí, tendría que mandárselo por WhatsApp, no más por... Ni un problema. Ni un problema. ¿Cómo pueda? No, por... Por ejemplo, por... Claro. Mandarle la... Mandarle para que lo lean allá. Sí. Ni un problema. Lo podemos fotocopiar aquí incluso. ¿Ah? Eh, claro. Mandarle por una fotocopio. ¿Cómo se llama usted al correo? Mandarle al correo. Claro, hay que escanearlo. Claro. ¿No se escanea y se lo escanea? Un pantallazo. Don José, y sin ningún interés. Sin ningún interés. Yo creo que... Y no le vamos a cobrar nada. Nada. No tenga susto, no se le va a cobrar nada a uno de ustedes. Nada. No tenemos ningún interés particular. Solo lo que queremos es informarlo, porque además esto le sirve a mucha gente que le puede pasar. Le informamos, le contamos a usted, no tenemos ningún interés detrás de eso. Todo lo contrario. Sí. A ayudarle. Don José, ¿está solito en esta pelea contra esta institución por el premio? ¿O hay gente que lo acompaña? Sí, solito. ¿O usted se siente solo? ¿Se siente muy solo? No, nadie me acompaña si no es que tengo una persona entendida en esa materia, pero no es abogado, no es nada. Me dijo, si podríamos seguir adelante, no. Él lo iba a leer. Sí. Hay mucha gente que le pasa lo mismo, que no tienen un asesoramiento legal o contención. Que le vaya muy bien, don José, es lo único que le puedo decir. Sí. Don José. Listo, gracias. Oiga, don José, ¿y ha sabido del otro caballero de Javier o no? No, no he sabido de él, no. ¿Y Martín ha sabido de él o no? Sí, mira, yo les puedo contar que hemos estado en comunicación con don Javier Zapata. Él tuvo muchas novedades hace unos días, como tú decías, Tonka, anteriormente. Encontró, yo sé, no sé si milagrosamente, un pedacito del cartón, donde estaba todo el cartón perdido, digamos, entre medio de los cuadernos. Invitó al perito a su casa, invitó al perito a su casa, encontró un trocito más que no sé de dónde lo sacó y con eso podría tener más antecedentes de lo que dice su boleto para saber los números finalmente de la fecha del sorteo, de la fecha del cartón, que podrían determinarlo él como el supuesto ganador. En ese sentido, él está más aventajado que don José Próspero. Pero espérate, nosotros recién acabamos de ver un trocito de papel, perdón, no se ve nada. Nada. Tú te refieres a ese trocito de papel, el que estamos viendo ahora. Como una mota de algodón. Ese mismo trocito, incluso el perito, yo tengo novedades por interno que habría periciado este trocito y habría encontrado información, información que hoy día es de carácter reservada y que vamos a intentar tenerla a través de don Javier apenas podamos. Qué interesante, qué interesante que podría tener información ese pedacito de papel. Qué impresionante porque uno ve como un papel con un poquito de tinta celeste, es lo único que alcanzamos como a divisar, me imagino que ojalá tenga información y ojalá se pueda esclarecer esto de una buena vez porque esta teleserie está eternamente larga y yo creo que ya las dos personas están súper cansadas y con ganas de ganarse el premio también. Hay uno de ellos que se lo va a ganar, imagino, ¿verdad? No existe ninguna posibilidad de que ninguno, puede ser que ninguno se cueste y lo terrible es que ese sorteo tuvo ganador. Claro. Tuvo una persona que se ganó los 2.400 millones porque se pagó la comisión a la agencia. Los dos compraron en la misma agencia, por eso es tan dramático. Tan dramático y no apareció ningún tercero. Curiosamente los dos se deterioraron. Yo tengo una solución. A ver. ¿Cuál? Emilio Sáenz del Blanco. ¿Qué? Don Emilio, el tío Emilio. Claro, el tío Emilio que vaya a ver. Te apuesto que lo... Que pesquise todo. Lo soluciona, lo soluciona inmediatamente el piso. Absolutamente. Porque muchos hablaban de que, claro, uno de los dos, si ellos dos fueran posibles ganadores, solamente uno es el que tiene el cartón válido, el otro no tiene el cartón válido. Por eso le agrega un dramatismo importante entre don Javier y don José Pro. Pero podría haber un fraude, ¿o no? O sea, tanto era así que Lotería realizó la denuncia por el eventual fraude, solo eventual, porque evidentemente podría existir como no. Pero ojo con ese pedacito que parece motita de algodón, tiene unas rayitas azules que corresponden a la tinta, en la tinta de impresión sobre el cartón. Por eso seguramente hay novedades positivas o negativas. Eso se puede ver, perdón. Perdón, y los dos compraron el número en el mismo... En la misma agencia. Así parece ser, que los dos compraron la misma agencia. Ya, es curioso, pero supongamos que así, pero lo que está claro es que un cartón emitido es ganador. Sí, yo no lo no. Y eso está establecido, ya lo dijo Quinoa. Y por lo tanto, debe estar ahí. Ahora, si es uno de esos dos, aún no lo sabemos. No lo sabemos y hay que comprobarlo con las pericias. Hay que acordarse que don José Próspero, para que lo pongamos en contexto, entregó su cartón para la pericia. Ahí estamos viendo nosotros la imagen de los peritos, ¿verdad, Martín? Varios días demoraron en este proceso, ¿no es cierto? Sí. Sí, por lo menos 10 días hábiles a usted le dijeron. Lo mataron a criminalística de Santiago. Santiago lo mataron a un experto. Sí. Eso dice ahí. Oiga, oiga. ¿Qué más le comentaron algo más de este peritaje? Porque nosotros vimos tres peritos. No. No, me dijo que... Lo único que me dijo sería que tenía borrada la serie, no se leía. Oiga, don José. Como dice al reverso que... Sí. En eso, ¿usted ojó esas 24 páginas? ¿Había imágenes, había fotos ampliadas del boleto, del código, del número? ¿Usted los vio? Sí, había en Kino, sí. ¿Y? ¿Vio algo? Sí, habían... Habían ahí, ¿cómo se llama? Hacían comparación con otro Kino. ¿Y? Con un Kino que... De la otra. Muestras que han tomado también. Y no aparece ninguna... No aparece nada. Lo que estoy más conforme es que dice que... ¿Cómo se llama? Dice que no amanece... ¿Cómo se llama? El código. ¿Hay alguna manipulación en el boleto? Ya. Ah, hay manipulación. No es falso. Pero dice... Pero dice... Ninguna manipulación. Ya, ¿dice la fecha del boleto, del sorteo? ¿Dice la fecha del sorteo? No sé, no vi yo eso. Porque eso es clave. No hay que se levantar para allá y lo ven ustedes. Tonka, hay una cosa. Claro. Si se vendieron los dos boletos en la misma agencia, la agencia debe explicar por qué aparecen dos boletos iguales. Y no ha habido ninguna explicación de parte de la agencia. Sí, no ya. No, lo que pasa es que uno de los boletos... Sí. ...puede... O sea, necesariamente, si es que es legítimo, tiene que ser de otra fecha. Claro. Puede ser de otra fecha. Pero que no puede haber dos boletos con el mismo número y la misma fecha, porque hay un solo ganador. La agencia, como esto es computacional, tendría que tener un registro de quién es el verdadero poseedor del boleto ganador. Pero no cuando se compra. Hay forma y forma. Pero tú lo omites, pero es por computación. Por lo tanto, tendría que haber un registro. ¿Asociado a un código de barras? No asociado a una persona. Pero claro. No pueden haber dos boletos emitidos por la misma agencia. Eso es efectivo. A ver, ¿qué dice? No hay dos boletos... Lo que dice Pueblo es correcto. No hay dos boletos emitidos idénticos. Puede ser uno de una fecha y otro de otra. Y hay una confusión sobre que parecieran ser de la misma fecha. Estoy de acuerdo contigo. Eso es una cosa. Y lo segundo es que el boleto no asocia a la persona. Solo si usted está registrado se asocia. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que la agencia tendría que tener los mecanismos o la gente especializada para determinar exactamente cuál de los dos boletos es el que corresponde al premio. El código de barras. Y ese justamente es la gran pregunta y día. ¿Qué pasó con esos códigos? Don José, yo quiero que sea muy sincero. ¿Usted ha recibido algún tipo de presión por alguna instancia para que guarde silencio y no siga peleando por este premio? No. ¿Nada? No, no, no he tenido ninguna ofición, no. ¿Y no le han oficido ningún arreglo bajo cuerda? No lo creo. No, ¿cómo? Nada, nada. No, nada. Nada, sino es que el... Cuéntame. Yo creo que no puede ser de un año atrás porque yo ese bolso lo había lavado en febrero. Ya. Sí, pues entonces no puede ser del año pasado el bolso. Si no se me haría hecho pedazo, lo he lavado como... Lo he lavado cada dos meses, lo he lavado el bolso más o menos. Oiga, don José, otra pregunta que siempre se reitera, pero nunca ha quedado tan clara. ¿Usted jugó al azar o eligió los números? Porque lotería dice que el boleto ganador se jugó al azar. Ya, yo ese día me acuerdo que como jugué uno solo, yo juego siempre dos. Ese día jugué uno porque uno apareció en el bolso. Pero yo no me acuerdo cuando lo echéis. Me acuerdo tan bonito que era... Le dije, señorita, déjeme ese con el 19. Le dije a la señorita del lado izquierdo. Le dije, déjeme ese que tiene el 19. Me llegó, me lo pasó y yo me lo echéis al bolsillo. Pero yo no me acuerdo después cuando lo saqué la chaqueta y le echéis al bolso. No me acuerdo. Por eso no lo encontraba. ¿Por qué? Porque, perdón. No me acuerdo cuando lo echéis al bolso yo. Martín, don Javier y don José dicen que nos jugaron al azar, erigiendo los números. Y lotería dice que el boleto ganador fue jugado al azar. Pero también hemos tenido otra información que parece que el registro con que a veces uno elija los números, parece que el boletito también dice al azar. Eso yo lo he leído en algunos mensajes. Yo no sé si es así o no, pero tú has conversado con los dos. Y ese también es un punto clave, ¿o no? Claro. Claro, lo que yo supe en primera instancia con don Javier es que él sí jugó a lección sus números. Incluso me mostró un papelito desde ese día que jugó el cartón que los tiene anotados en una secuencia. Usted no los tenía anotados en una secuencia, pero los mencioné ese día también. No, yo lo, yo lo, me acuerdo que el con 19 yo lo, yo lo, le dije a la señorita ese día. Porque, por eso es que apareció un solo boleto. Ese día compré uno solo. Que le dije, señorita, ¿me da este que tiene el 19? Y llegó, me lo pasó. Y yo al bolsillo con él. El 19 porque es el día de su cumpleaños. Sí, claro. 19 de noviembre. Entonces, por eso compro más... De repente compro el cismo. Pero el resto de los números, ¿se acuerda de los elegidos también? No, 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 no. No, no, incluso ni me había fijado tampoco en qué número era. Pero sabía que la fecha yo era uno o dos. Por eso yo decía que... Una vez que me entregaran el boleto allá, voy a ir a la lotería a hablar, que me revisen las cámaras del 1 y el top, para que me vean ahí. Oiga, pero para entender, porque a mí me queda la duda todavía, ¿podría haber elegido al azar entonces la secuencia de números aparte del día del número 19? No, no. Es que los boletos están hechos. No, yo estoy seguro que fue ese... Están hechos. Le dicen el 19 y ese, es el único. Porque siempre la otra vez se compraba de dos. Y ese día compraba uno solo, pero ese día ha aparecido uno solo en el bolso. Si le ha comprado dos, ayer han aparecido los dos juntos ahí. Porque siempre los junta uno con otro. ¿Don José? Ayer han aparecido dos, pero ese día ha aparecido uno solo. Acá, don Sergio, ¿quieres decir algo? Lo que pasa es que cuando uno va y compra el cartón o el número ya hecho, es al azar. Porque la agencia imprime para tenerlos a la venta y buscárselo a la gente. Tal cual. Entonces, esos se consideran al azar. Entonces, a lo mejor don José dijo, ay, déme ese que tiene el 19. Pero estaba hecho por la agencia. Claro. Entonces, evidentemente, se considera al azar. Él no seleccionó todos los números. No, no, no. Dijo uno que tenga el 19, después ese. Y tienen varios hechos. Si tú te fijas y entra a una agencia, hay muchos hechos. Están encima y quiso el del 19. ¿Y qué vamos a hacer ahora, don José? Sí. Era el único que se ve ahí. No sé, pues tengo que mandarle los papeles allá, que me lo vean, y ver qué es lo que me dice el... ¿A dónde mandó los papeles? Sí, para ver si seguimos... ¿Se lo entregó a alguien que está muy lejos de donde está usted ahora o no? Sí, sí. Ahora anda en... ¿A quién se los pasó? ¿A dónde? A un amigo. No, un amigo conocido, no puedo decir eso. Es que él sabe lo... Entiende. Él sabe... Entiende en esa materia. Perfecto. Pero nosotros podremos encontrarnos con él ahora, ¿o no? Porque si podía... ¿Cómo se llama? Sí, sí. Me iba a decir si tenía posibilidad o no. Me dijo que no perdía la esperanza porque yo elegía que tengo la esperanza perdida porque ese día me dijo el de la caballero de la agencia. Yo le dije, ¿cómo no... ¿Cómo me iba a salir malo? Le dije yo que no tenga código. No le iban a ver cuánto... Yo tengo en un celular, tengo un... Tengo uno que incluso se le veían unas partes de letra. Entonces, pues no sé por qué se va a costar. A ver si tiene más fuerte. Si se gana el Kino, un millón de pesos para sus compañeros de trabajo. Sí, qué mierda. ¿Se acuerda o cambió ya de día? Claro, porque sí. Don José... No, si no cambió, porque... A mí me fue aquí, porque era tanta plata y yo... Es de una joda palabra. Tendría que... Escúchame. El cartero llama siempre dos veces, don José. Don José, el cartero llama... Yo nunca he tenido tanta plata, así que... No me deja hablar. No, que yo le decía que el cartero llama siempre dos veces. Vaya, vuelva a jugar el 19. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Ya. Sí, pues ahora último... Vaya y elija uno con el 19. Ah, pues el 19, si vos sabés, no es. Don José... Sigo jugando con el 19. Don José, y cuando usted reciba la plata que yo quiero que reciba, esa plata, ese premio, ¿qué es lo primero que se va a comprar? ¿Y quién le va a comprar a su señora también? ¿Un castillo? No sé, no, me quería hacer muchas ilusiones. Sí, pero hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio ahora. ¿Qué es lo primero que se compraría para usted? Y lo primero que le compraría a su señora, que también es una mujer fuerte y lo apoya. Yo lo subía, le decía, si saco la plata, le decía, tenés que arreglarte los dientes primeramente. Le decía yo, y yo también. Es una buena impresión. Yo también me falta un poco de arreglarme todavía. Me parece muy bien. No, bastante, ¿eh? Usted hablaba de... Fantástico. ¿Primera vez que le dice algo que va a hacer usted para usted y para su señora? Porque en las veces anteriores le habíamos preguntado y usted quería ayudar a los perritos y hacer un canil especial para ellos, ¿se acuerda? También. También me gustaría tener eso. ¿Cuántos perros tiene? Porque acá yo tengo como... ¿Cuántos perros tiene? ¿12? Tengo 13, 12 o 13 perros tengo aquí. Sí, tengo uno que te coge... Uno que pilla estos días, ¿no? Sí, uno pilla estos días y ya lo tengo sanito, ¿no? Yo pilla enfermo, yo lo tengo sanito. Usted tiene buena mano con los... Aquí están los perritos de atrás. Oye, Tonka, yo quería interrumpir porque... A ver, dale. Mira, aquí están los perritos. Están todos los perritos aquí, son bien desordenados porque dentro sale un confort, tienen la bolsa tirada, pero son dos regalones de don... ¿Cómo se llama este? De don José, miren. ¿Quién se convió entre a su equino? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Le di... Le di remeto y ya está bonito y ya está... Qué buena persona. Aquí está el Kino, el que le puso Kino, que es uno chiquitito, mira. Este es su regalo, este le murió el dedito ese día. Qué bonito. ¿Viste que se murió el dedo? Le murió el dedo y muerto. ¿Le murió el dedo? Le dí a dar así, me agado así. Qué lindo. Este es el perro Kino, este lo voy a dejar. Eso es lo voy a vender. Ah, lo voy a vender. Lo voy a vender en... El 7 lucas los otros, no los otros. ¿Cómo se llaman los otros? Cuéntenos los nombres. No tienen nombre todavía. Ah, no tienen nombre. Venga. ¿Y se portan bien Martín contigo o no? Estos perritos de Tonka también viven aquí en la calle, en el pasaje, y otros viven adentro, entonces no los ha querido nombrar a todos. Pero no, no se portan para nada bien, porque mira, tienen la embarrada aquí detrás de nosotros. Tienen la basura, las bolsas. Se va, se va, se va, regalón también. Ay, qué bonito ese. Qué bonito ese. Venga. Sí, chiquillos, yo los quería interrumpir recién, porque mira, está aquí el nieto de Don José, porque nos comentó que él sí le dio... Y nos dijiste que tú entendiste. Que según el peritaje salía... Por líquido que hay en que... Los códigos de barra y eso... Y legible que el sorteo... ¿Qué domingo te decía? Domingo salió... Y 2018... Salía que el cartón... Salía solamente que por un asunto de un... Que no era... No había un dígito legible del código de barra... Que por eso no... No se podía verificar que era el cartón ganado. Oiga, pero vio su nieto bastante aplicado, leyó este informe y se dio cuenta de varios detalles que lo podían acercar. No me gusta leer mucho, no me quería gastar la caja este. No, lo leí poco yo. ¿Y qué edad tiene el nieto? Pero que conforme con la lectura después que lo leí. Joaquín, ven para acá. ¿Qué edad tenés tú? Catorce. Catorce años tiene Joaquín. Mira, ¿y le pidió algo al abuelo si se ganan los 2.400 millones o no? Sí, eso, cuéstenos. ¿Le pediste algo al abuelo de regalo si se ganan la plata o no? No, 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 todavía no. Ya, ¿y qué le pediría? Aprovecha el tiro. No, una skate. Eso, ¿verdad? Una patineta. Un notebook. Una patineta. Y que una casa. Bien. Para vivir. Todas las familias juntos. Qué bonito, bien. Ay, qué lindo. Qué lindo lo que dice su nieto. ¿Qué le parece? Sí, bien. Sí, me parece. Sí. Qué lindo. Lo más importante. Sí, bueno. Oiga, ¿y Martín? Le salió súper inteligente el nieto porque la tiene clarita. Sí. ¿Verdad? Leyó el informe. Impecable. Habla muy bien. Sí. Un solo número. ¿En qué curso va el nieto? Mira, están aplicados que incluso va al colegio en la tarde y no en la mañana. Ah. Oye, ¿y qué le gustaría estudiar algo? ¿Qué es lo que le gustaría hacer a Joaquín? Abogado. Sí, venga Joaquín, cuéntenos, ¿a qué le gustaría estudiar cuando sea más grande? Mi sueño es estudiar gastronomía y conocer el mundo. Eso es lo que quiero, viajar. Mira, mira, mira. Qué lindo. ¿Qué países te gustaría viajar? Mi sueño es tener una mini, una combi en Inglaterra. Eso es mi sueño. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Un full truck. Sí. Ah, un full truck. Mira, se usa mucho ya. Y conocer a Megan. Mira, mira. Y conocer a Megan. ¿Y qué te gusta cocinar? Oye, ¿y tú cocinas en tu casa? ¿Y yo a tu mamá, a tu papá? Sí, a veces cocinamos. Todo en la casa, toda la familia, aparte de papá, todos somos buenos para la cocina. ¿Qué plato? ¿Es bueno para la cocina, no? Sí, sí. Es bueno para la cocina el nombre. ¿Y qué plato te gusta cocinar? ¿Tienes alguna preparación especial? No, es que siempre cuando hacíamos comida en la casa, hacíamos comida de casa. No, 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 es normal. Nunca. ¿A suela por otros? Cuando en Puerto Natal, cuando fui a ver a mi tío, que es uno restaurante ya, ahí como que hacíamos pan de hamburguesa con sésamo y masa madre. Ah, mira, mira. Es seco. La masa madre es una levadura natural y que da mucho mejor el pan. Eso, yo creo que era uno de los padres, la tomaba así, más ricos que yo. ¿Cómo se llevaba por su tío de la misma edad? Más elaborado que hecho yo. Es seco. Qué buena. No sé, es que hago comida, pocas veces he hecho comida así y ya salía de la misma. Muy bien inteligente aquí, Joaquín. Le salió bastante aplicado a sus nietos. Sí. ¿Usted qué dice de él? ¿Qué dice de él? Que está orgulloso. Yo lo he parecido a mí porque... Es parecido. Es parecido. Y salió guarito al abuelo. Sí, tiene feo, José. No, no, José, pero bueno, qué divertido. Es parecido a mí. Lo he parecido a mí. Oye, ¿cómo le queda el charticán? El charticán es súper importante porque es una comida típica nuestra, pero además que afuera es súper valorada. Qué rico. En Inglaterra va a ser muy valorado el charticán. 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 Oye, y Joaquín, ¿tiene polola o no tiene tiempo para pololear? Está dedicado a los estudios 100%. Cuéntenos. Claro, usted estudia en la tarde, entonces, ¿tiene tiempo para pololear o no? No, primero lo estudio. Eso. Muy bien. ¿Y qué hace? ¿Quién no está estudiando hasta ahora, entonces? No, para la toda hora, terminando mi abuelo, me voy para la casa, me baño, arreglo mis cosas y me voy para el colegio. Polola, dígale. ¿Cómo le va? ¿Usted, hombre, no hay polola? No, nada. ¿Cuánto pregunta? Amiga, no. Solo amiga. Martín, pregúntale, ¿cómo le va? ¿Tú en el colegio, Joaquín? Últimamente me ha ido más o menos, no más, porque yo creo que fue el cambio de colegio que me ha ido más o menos, no, pero ahora le vamos a poner el empeño. Sí, pues, tienes que poner el empeño. ¿En qué ramo estás fallando? Matemáticas, siempre en matemática. Pero lenguaje, a mí no igual me ha ido, pero los demás ramos no los tengo bien, pero no los tengo que mejorar. ¿Cachai que tenis que estudiar harto para poder ser un buen gastrónomo? Sí, ahora yo estaba pensando en enfocármelo en estudiar, ¿no? Oye, ¿y Joaquín conoces Santiago? ¿Usted le gustaría que su nieto estuviera gastronomía, don José? Sí, lo que quiera él, lo que sea de él, lo que le guste. Perdón, Tonka, ¿a quién me ha preguntado? Sí, Joaquín conoce Santiago. Ah, sí, Joaquín, lo que te estábamos preguntando en la mañana, ¿tú conoces Santiago, no? Una vez y no me acuerdo que haya ido. No, no muy seguido. ¿Y Fantasfilar, ya lo conoces? No, pues si no conoces Santiago. ¡Invitémoslo! Sí, no me llama la atención Santiago. Ah, entonces no, no quiere, ¿para qué? Tiene razón, si no le llama la atención. Iría, no sé, para conocer, como, sí, Fantasilandia y cosas así, pero... ¿Una escuela de gastronomía podría ser? No sé, me gustaría. El cine, por ejemplo. Me gustaría conocer allá, hay ferias de Fustra, está bien. Él es súper deportista, estaba aquí con su patineta andando harto rato, entonces nos comentaba en la mañana que le gustaría conocer los skatepads que hay aquí en los distintos. Ah, bueno. Que venga, que venga, porque puede aprovechar a estar con nuestros chefs, puede cocinar acá, sería súper bonito. Bueno, a lo mejor, Martín, tú puedes cursarle la invitación ahí en el programa. Los chiquillos te están invitando a que vayas al estudio, que hayas un día invitado al programa. De parte de nosotros, que tenemos cocineros todos los días, podrías ahí participar en la cocina, quizás enseñarnos. Una pasantía. Sí, me encantaría participar en el programa. ¿Bien? Sí, me gustaría. Organicémoslo, pues, Martín. Tenemos que hacerlo para que venga Joaquín, cocine acá, aproveche de ir a Fantasilandia, a lo mejor vacaciones de invierno cuando él tenga libre. Eso, bueno, eso fue una buena idea, Conquita. ¿O no? Ahí, si llegase a ir al estudio, ahí me prepararía para elaborar un plato bueno. ¡Ya! ¡Ah, bien, bien! ¡Cocina Joaquín, buena! Nos invitamos y él nos cocina, maravilloso. Dile, dile, Martín, dile esto. Perdón, no escuché, que aquí hay alto viento, no le alcancé a escuchar, chiquillos. No, que dile que, ok, que hagamos el trato, que cuando vengan vacaciones, él está invitado para acá y cocina una preparación especial acá. ¿Cuándo tiene vacaciones, Joaquín? ¿Cuándo tengo vacaciones? Vacaciones invierno. En julio, en julio, en julio, probablemente. Ahí, ahí, ¿quieres ir con nosotros en julio invitado al programa a cocinar porque te estás comprometiendo? Encantado. ¡Ah! ¡Estás predicoso! Fui educado también. Viajé con la mamá. Sí, no. Además, perdón, lo que me gusta, que pronuncia perfecto. Perfecto. Y eso es lo que más me gusta porque uno pronuncia mal y él pronuncia muy bien. ¿Qué querés pronunciar? No, aparte de mí, yo lo veo como... Mira, le estamos poniendo el retorno ahora. Ahí está. Oye, Joaquín, ¿cómo te llevas con tu tío, el último hijo de tu abuelo, que es muy cercano a tu edad, verdad? ¿Son amigos o hay una relación de tío a sobrino? No, lo llevamos bien con Luchito. ¿De tú a tú? ¿De tú a tú o tú lo respetas como tío? No, lo llevamos así súper bien, lo respeto harto, pero a veces tenemos encontrones, como todo. ¿En qué tema se encuentra? Como la vida misma. ¿Por qué pelea? O discuten. No, los enojamos nomás y nos jugamos, pero no importa si después igual jugamos. A veces los enojamos, los picamos nomás. Oye, Joaquín, habla Tonka acá del bienvenido. Qué rico que nos vas a venir a ver en Vacaciones de Invierno, lo vamos a organizar. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida en Los Ángeles? Si tuvieras que contarle a todos, Chile, cómo es Los Ángeles, cómo es tu día a día, ¿cómo nos describirías? Es una bonita ciudad. ¿Ya? Es tranquilo en algunas partes. En todas partes, como en todas partes hay delincuencia, pero es mucho más tranquilo que Santiago, que Concepción. La municipalidad ahora, para el verano, hace hartos eventos para distraerlos a los niños. No sé, yo creo que es una buena ciudad, igual está el Salto del Laja, que es una buena detención en verano. ¿Está con agua o está sin agua? ¿Por qué? Cae muy poca agua ahora antes. Yo me acuerdo que tengo recuerdos que cuando era chico caía mucha más agua en el Salto del Laja. Sí. ¿Pero alcanza para bañarse? Poco. ¿Para refrescarse un poquito? Sí. Es refrescante para el verano. Oye, vas al río Rarinko, que es tan bonito allá en la bella ciudad de Los Ángeles, el río Rarinko. Río Rarinko, te vas a bañar en el verano, muy bonito esa parte de... Vivíamos cerca de ahí. Ah, mira tú, qué bien. ¿Tú en qué sector de Los Ángeles vives? ¿En el campo o en la ciudad? ¿Sor de Bot? ¿Sor de...? ¿En qué parte vives? Vivo aquí como a tres cuadras de la casa de mi abuelo. Ah, bien. Oye, andas desabrigado, ¿eh? Los profesores, como le llaman, por las calles. Ah, sí. Anda desabrigado, Joaquín. Se nota que está acostumbrado al frío. Anda puro polero y polero. Sí, anda resfriado, pero quería ahí estar desabrigado, ¿no tenés que abrigar? Sí, voy a tener que abrigarme porque ando medio resfriado, pero... Es linda. Que no me gusta andar tan abrigado. Mira, porque ¿qué temperatura hay por allá ahora? ¿Hay unos, cuánto, unos ocho grados? Mira, yo creo, calculo al ojo, al ojo, unos seis, siete, ocho grados. Ahora el sol está más calentito, pero en la mañana hacía un frío ya muy malo. ¿Usted está acostumbrado? Sí, sí, ya, cerca. ¿El cerrito? Sí, sí, está acostumbrado. Acostumbrado, buen aire aquí, ¿no? Buen aire. Buen aire del lado. Buen aire, fresquito, fresquito el aire. Mira, hacía tanto frío que incluso don José anda con dos camisas. Sí, pues... Imagínese. ¿A dónde la camisa? Yo la doble camisa me puse en tan encima. A ver, muéstre, muéstre. ¿Y por qué eso usa así en Los Ángeles? Muéstre las dos camisas. Estuve usando dos camisas de ajo. A ver. Dos camisas pa'l viento. Mire. Es una propuesta. No he cortado ningún chaleco, me puse la otra camisa encima. Bien. Es que el delgado. Doble camisa. El delgado puede usar eso, dos camisas. Sí, también. Sí, usted se cuidaba mucho. Sí, pues me he cortado sobrepeso los días, fui al médico. ¿Cómo? Si usted está muy delgado. Sobrepeso. Y soy delgado. ¿Y cómo es eso que está comiendo mal? No. Pesa 76 kilos y ahora me han cortado unos 80. Ah, claro. Está ansioso. Yo creo que está ansioso. Puede ser. ¿Y ha comido más? Cuatro kilómetros pesados, más pesados. ¿Ha comido más? Puede ser por la ansiedad de todo lo que está pasando, ¿no? ¿Ha comido más? Puede ser eso. Puede ser eso. Sí, porque ya son como 25 días, más o menos. Sí. Sí, por mucho tiempo. Entonces eso es... Ha adelgazado. Cualquiera se regula con eso. Imagínate, cualquiera. Claro. Sí. Con los 2.400. Nos da mucha hambre de repente. Claro. Porque tú que preguntémosle si él cuando venga a Santiago quiere comer, no sé, sushi o algo, comida china. ¿Qué le gustaría probar? Algo distinto. Sí, claro. A Joaquín. Eso. ¿Qué te gustaría probar? ¿Algún alimento distinto? ¿Alguna comida distinta en Santiago, Joaquín? Lo que más me llama la atención, yo siempre he pensado a veces que hay una churrasquería en Santiago. ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? No sé, no sé, que es la mejor churrasquería de Santiago. ¿Cuál sería? No sé en qué parte está. Una vez lo vi. A ver. La fuente alemán. ¿El dominó? La fuente alemana es buena. La fuente suiza. La fuente alemana, ahí está. La fuente alemana. La chunté. Es muy buena la fuente alemana. Tomate palta mayo. Es rico la fuente alemana. Con esa mayo casera. ¿Tú sabes hacer mayonesa, Joaquín? Sí. Ah, mira. Y te queda bien. Te aprendí. La hace con un huevo. Con un solo huevo. Si es que le pega a la cocina y no se te corta la mayo. Y también mayonesa de ajo. De ajo. Ah, qué rico. Qué rico. Pero no podría ser pan masa madre. Al violi. Eso me encantó. No, si hace pan masa madre, imagínate. Y le pega al dulce o no. ¿Hace postre o no? Sí, postre, tiramisú. Ah, ¿en serio? Oye, es mucho. Mira. Oye, pero... Ahora, su buco iba a ser un postre, pero no tenía nada de ingredientes para hacerlo, así que no lo hice. ¿Cuál quería ser? ¿Cuál quería ser? Está muy bien. Un postre con galleta Oreo. Ah, qué rico. Muy buena esa galleta. ¿Cómo era el postre? A ver, cuéntanos. Galleta Oreo, ¿qué más? Galleta Oreo. ¿Qué más? Galleta Oreo con qué? Queso crema. Oh. Se necesitaba. Ya. Qué rico. La galleta Oreo picadita, mantequilla. Ya. Tres huevos y gelatina sin sabor. Con la P. Era como un cheesecake. Y eso no va al refri, ¿verdad? Un cheesecake. Buena. Ah, no, va al refri. Ah. Se refrigera o no? Se congela un poco. Deja una hora en el refrigerador después de la preparación. Claro, una especie de cheesecake para que cuaje, claro. Qué rico. Oye, Martín, compra tú los materiales allá, pues aquí te volvemos la plata, pero va a que haga el postre. Le digo, compra el ingrediente allá. Sí, no, sí. Vamos a comprarlo y vamos a rendir después. Está solitado. Muy bien. ¿A dos camisas? ¿La blanca y la negra? Wow. ¿Cómo que dice, don José? ¿Qué está diciendo? Y yo tampoco le entiendo. Le digo que ando con dos camisas me falta. ¿Ha sido la blanca y la negra? ¿Qué? Oye, don José, ¿usted ha probado alguna preparación de su nieto? Sí, sí he preparado. No sé qué, pero me ha... No, 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 pero el toque es lo que es. Pero está rico, ¿no? Pero está rico. Llego y lo tomo nuevamente al coche rico. Sí, sí. Llego y lo tomo nuevamente al coche rico. Y yo me lo tomo nuevamente al coche rico. Está bueno. Ah, mira, ya. Ay, pregúntale cuál es la receta de Joaquín para que el queque le quede bueno. Si puede compartir la receta con todos. ¿Qué le pone al queque Joaquín? Comparta la receta, Joaquín. ¿Hacerlo con alto amor? ¡Ah! ¡Toma! ¡Dedicación! Si no, pero un chef con fe están así. Ya, un chef ya. Pero cuánto huevo, a ver cuánto... ¿Se acuerda o no? Sí, si todavía no me acuerdo. A ver, dele. Dos tazas de harina. ¿Ya? Anoten. Anotamos. Una zanahoria picada. Ah, qué rico. Bien rallada. ¿Ya? Zanahoria, bien. Yo le echo a veces nueces para tener como una mejor textura en el... ¡Ay, qué rico! Y un mejor sabor en el queque. A los gringos usted hizo un carrot cake. Carrot cake. Una textura. Mira qué rico. Queque, zanahoria. En un bowl, cernir las dos tazas de harina. ¿Ya? Junta con... Puta, es que a ver, como que no me acuerdo mucho. ¡Caspita! Ah, el... ¿Cómo que se llama? ¡Qué lindo! ¿Qué lindo que tengo yo? Azúcar. Azúcar. ¿Onde muele las cosas? ¿Batid? ¿La batidora? ¿La licuadora? ¿Batidora? Una batidora. Sí. Hecho los huevos, la zanahoria y... ¿El azúcar? Y azúcar. Ya, ya. Y ahí, toda esa mezcla la he hecho en un bowl. Y ahí le he hecho la harina cernida. Y empiezo a revolver... A revolver el... La masa. La mezcla. ¿Y cuánto le echa? Y ahí tiene una masa espesa y ahí se le echa... Joaquín. ¿Y cuánto le echa de polvo de hornear para que le crezca el queque? Una cucharita. Una cucharita. Sí, bien. Sabe, ¿eh? Sabe, ¿no? Es seco. Sí. Yo lo rico que quiero es que venga para que cocine el Cosa Riga. Es rico que nos haga ese queque y zanahoria. Y ese de galletitas, ese postrecito con galletitas. ¿Usted, Joaquín, es hijo único o tiene hermanos? No, tengo un hermano. ¿De cuánto? Que es más chiquitito. Él es el mariano. De nueve años. ¿Y cómo se llevas tú con tu hermanito? Sí, bien, súper bien con mi hermano. Los queremos hartos. Oye, Joaquín, ya que hablabas de recetas, tú eres un joven muy locuaz. A los 14 años, ¿cuál es la receta para que este mundo mejore? Me puse de eso, pero creo que quiero escucharte. La receta para que este mundo mejore. Para que el mundo mejore. Sí. Como un cabro de 14 años, joven. Yo creo que para que el mundo esté bien necesitamos paz, tranquilidad. Ser perseverante. Entender las cosas. Y amor, ¿o no? Saberse respetar uno a otro. No, tiene clarinicia. Sí. Me encanta, me encanta. Sí, es un seco. Es tan lindo, Joaquín. Es precioso. Joaquín, y por ejemplo, tú en la mañana, tú mismo te preparas el desayuno. ¿Cómo te organizas en la mañana? Que la mañana la tienes siempre libre porque vas al colegio en la tarde. Sí, despierto, voy a hacer desayuno para regalonear a mi mamá, a mi papá. ¿Y quién le preparas? Y su huevita revuelta, con su tecito, cafecito. Qué lindo. Qué buena. Oye, tomate y canta a veces lo regaló Nilo con eso. Ah, tomate y canta. Ah, es rico. Ah, es rico. Tómate un huevo.